Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 15 minutos 35 segundos para el descanso. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Ah, el tiempo! Está parado. 5-0, gana el Mieres. Y tiempo muerto. 13 minutos 41 segundos para el descanso. Tiempo muerto pedido por la corredoria. ¡Gracias! 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 Fue por fuera, bullying. 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, madre mía! ¡Este! ¡Este! ¡Como no me lo esperaba ni lo vi! ¡Madre mía! Bueno, pues marca corredoria. Miren seis, corredoria uno. Siete minutos para el descanso. No hay faltas. Siete minutos para el descanso. No hay faltas. 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 No hay faltas.